Más información, un minero fue sentenciado a 10 años de prisión por intentar violar a una mujer de 70 años. El hecho ocurrió en 2017, cuando un minero trató de violar a la dueña de casa donde alquilaba una habitación. Tras ser procesado, fue sentenciado a 10 años de prisión. La policía logró capturar al hombre de 42 años y trasladarlo al penal para que cumpla su condena. En horas de la madrugada se procede a la aprehensión del señor PMC de 42 años de edad, de ocupación minero. El mismo tenía una orden de aprehensión, el mismo se encontraba con sentencia de 10 años. A esta persona se le acusa por el delito de violación en grado de tentativa a una persona de 70 años. Esto habría ocurrido el año 2017 en la localidad de Llayagua. El mismo, repito, va a ser conducido al penal de San Miguel.